Realmente es un orgullo, es muy importante que la Universidad Nacional de Río Cuarto sea sede de este encuentro en bioeconomía, focalizado en el uso de bioinsumos en el marco de un manejo sustentable. Cobra una relevancia singular, primero porque son numerosos los grupos de investigación que llevan adelante estudios en relación a esta temática, de tan alto impacto, sobre todo cuando estamos enmarcados como institución y con el total compromiso de proyectar investigaciones que aporten a un desarrollo justamente sostenible. Entonces eso es muy valioso y bueno, por otro lado, considerando el anclaje que tiene la Universidad en una región productiva, cobra un significado adicional. E involucra distintas disciplinas en esta cuestión de la bioeconomía. Justamente, eso también es algo relevante porque abordar este tema significa abordarlo desde la interdisciplina, multidisciplina y eso también hace que se aúnen esfuerzos desde diferentes campos del saber disciplinar. Y sumado a esto, por supuesto, la definición de políticas públicas que hacen posible la articulación entre el Estado, las universidades, los institutos de investigación donde se genera el conocimiento y políticas que permiten que ese conocimiento articule con actores que hacen al sistema productivo de manera tal que en definitiva el producto final sea una mejor calidad de vida para los ciudadanos y por supuesto aportar al desarrollo social y económico de la región y el país. Por último, profesora, la importancia de contar con distintos referentes, gente del Ministerio de Economía, de los centros del CONICET Córdoba también. Exactamente. El escenario de este encuentro da cuenta de esa articulación, de esa interacción entre lo que son órganos gubernamentales, tanto a nivel nacional, a nivel provincial, con los centros de investigación, universidades, institutos nacionales, regionales, provinciales y por supuesto todo lo que tiene que ver con productores, representantes empresariales y bueno, todo lo que tiene que ver con el capital humano que hace a la generación del conocimiento.